Segur Plus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Bueno, y la gente de Segur Plus sigue trabajando porque el tema de la seguridad obviamente no se detiene. También estamos con Víctor Bravo, titular de Segur Plus, vía Skype. Víctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Buen día, Rodolfo. Buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, Víctor. Queríamos preguntarle hoy, concretamente, ¿hay mucha gente que tiene alarma, gente que no tiene alarma o gente que tiene alarma y en realidad no es exactamente lo más adecuado? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta o qué cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de colocar una alarma? Bueno, Claudio, mirá, es muy buena la pregunta. Lo que yo en principio evaluaría si la empresa que voy a contratar, tanto la instalación del sistema propiamente como el servicio de monitoreo, es una empresa que está habilitada como empresa de seguridad privada. La habilitación debe estar, es obligatoria en la ley 12.297 de la provincia de Buenos Aires, pero más allá de esto, de esta parte técnica, lo que en realidad nos dice que esa empresa tiene a todo su personal, tanto operadores como técnicos, como mobileros o personal de acuda, cumpliendo los protocolos de, por ejemplo, de la situación que ellos se manejan a nivel policial, o sea, tener toda la tranquilidad que merece un cliente cuando alguien ingresa a su casa, tanto para la instalación como para el acompañamiento de un mobileros, o sea, toda la parte de antecedentes penales, por ejemplo. Eso es sumamente importante porque cuando alguien va a ver nuestra propiedad, también conoce nuestras vulnerabilidades. El segundo paso es que el asesor comercial vea la propiedad, se haga parte de la situación de la familia, que analice cómo es el barrio, si alguna vez le ingresaron, cómo son los patios, cómo son los parques, cómo es la frecuencia horaria, si es en el caso de un comercio, analizar los lugares más débiles, por ejemplo, ingresos por ventanas, por baños. Y el otro tema, por ejemplo, y ahí sí vamos ya a que sea una empresa de seguridad privada, por ejemplo, las personas que hacen la acuda, que hacen el soporte de ir con los móviles al lugar que se disparó, deben ser vigiladores, con todo lo que esto implica, ¿no? Con la preparación que esto implica. Claro, porque el vigilador es una persona que más allá de haber presentado sus antecedentes, también tiene como vigilador tener conocimientos de primeros auxilios, dar la primera atención a una emergencia médica, saber dónde es conocer la calle, conocer el lugar de ubicación del riesgo, tener una determinación que el operador telefónico le da del riesgo, qué tipo de riesgo es, si es un negocio de alto riesgo, una carpintería, una estación de servicio, si es una casa de familia. Todas estas cosas son sumamente importantes, más allá, lo que pueda derivar, por ejemplo, en una acción penal o una acción civil a largo plazo, en caso de que ocurra un accidente, una situación imprevista, o lo que sería también encontrarse a los delincuentes, ¿no?, dentro de la propiedad. Ahora, estamos viendo que esto realmente es una tensión de emergencias, que, por ejemplo, y para ir ayudándote en el último punto, la posibilidad de ampliar el sistema de alarma, que el sistema de alarma en un futuro, al ser monitoreado, puede incorporar sensores de humo, puede incorporar sensores de gas, puede incorporar llaveros para situación de pánico, puede incorporar todo lo que hace ahora a aplicaciones telefónicas, o sea, que no solamente termine en una instalación de una alarma que nos da una solución ahora, ya que una instalación de alarma es realmente una inversión de un costo, no si se quiere elevado, pero sí de un costo importante. Y no solamente la instalación propiamente dicha, sino el servicio de monitoreo, el servicio de acuda, el servicio de operadores para la disuasión y la prevención de delitos. Bueno, cuando coloca una alarma, evidentemente hace, como usted dice, una inversión, pero hay que verla, creo yo, en toda la estructura, no solamente lo que cuesta la colocación propiamente dicha de la alarma, sino también del servicio que viene, de la seriedad, lo que nos va a significar contratar una empresa seria, ¿no? Y Rodolfo, vos imaginate que muchas veces los sistemas de alarma, más allá del bolsillo de la gente, tienen que tener un asesoramiento amplio y que sea escalable. Quizás en la primera etapa no podés incorporar todos los elementos, pero lo podés ir incorporando a futuro. Pero acá hay un tema que es sumamente importante, es el personal que va a tu casa a realizar la instalación. Está ese personal, tiene las coberturas de seguro, está en blanco, tiene RT, ese personal va a ir arriba de un techo, va a caminar por lugares seguramente de altura, se va a manejar con electricidad, electricidad, está en blanco, tiene la RT, ¿qué es lo que estamos contratando? Esa persona que está viendo nuestra propiedad, que está mirando los electrodomésticos que tenemos, nuestras zonas más vulnerables, es una empresa que tiene años en el mercado, es una empresa que uno la puede salir a denunciar en caso de que algo me ocurra o que yo tenga algún accidente con una persona que está trabajando ahí, ¿cómo va a ser el tema? ¿Cómo es mi relación frente a esa persona que puede tener un accidente cuando está instalando mi casa? Hay una serie de preguntas que nos deberíamos hacer para ver si esa inversión es nada más que una inversión o si en realidad yo tengo la disposición de que tanto yo como mi familia o mis colaboradores laborales nos iniciemos en un nuevo proceso de seguridad que nos compete a todos los integrantes. Correcto. Víctor, queda claro el tema del respaldo de la empresa, de lo que hay atrás, porque estamos, a ver, haciéndonos vulnerables también, queremos buscar seguridad a través de una alarma, de una empresa, pero nos estamos haciendo vulnerables y la empresa a la que contratamos no responde a todos los requisitos que usted acaba de mencionar, así que a tenerlo en cuenta. Bueno, la que responde ahí es SegurPlus. Sí, Claudio, son 23 años que estamos capacitando permanentemente a nuestros operadores, capacitando en todos los riesgos a nuestros mobileros y a nuestro personal de asesoramiento que estamos involucrados todos en el mismo camino de dar realmente una protección integral a nuestros clientes y a nuestros futuros, los futuros que se puedan ir acercando. Y un minuto más, como siempre agradecer a todo nuestro personal que sigue brindando servicios técnicos, que sigue brindando servicios de acuda, que sigue brindando el call center, la atención permanente y a todas las fuerzas de seguridad y de salud que siempre nos apoyan y están permanentemente en el lugar que ocurren los hechos a cualquier hora y en cualquier momento. Gracias, Víctor. Nos encontramos en la semana para seguir charlando. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Un abrazo. Víctor, bravo, charlando con nosotros. Hay muchas propiedades que, bueno, ahora están con gente en casa, pero a lo mejor queda, no sé, el negocio, la empresa, un poco a la buena de Dios. Exactamente. Y hay rubros donde creo yo que la trayectoria no es tan importante, pero en el tema seguridad tener trayectoria es fundamental. Hay un prestigio ganado. Si quieren comunicarse con Víctor Bravo y con la gente de Segur Plus, presten atención que aquí van todos los datos. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310.